Hola Lucecitas, hoy les voy a mostrar cómo hago que esta funda vuelva a la vida Es para mi mamá, mi mamá ama Mafalda, vaya es su ídolo, su vida, casi casi Como pueden ver, pues aquí tenía una Mafalda, no sé si alcanzan a ver Ya le raspé los residuos que le quedaban de la pintura Y pues mi mamá me dijo, sabes que hija, pues se me cae el celular, tu hermana lo usa, se maltrata, etc Entonces quiero algo resistente, algo que me aguante y que pues a la vez esté bonito, me proteja el celular, etc Entonces a mí se me ocurrió, a ver, por qué no hacemos un adorno con unas cositas que son como tipo lentejuelas Y aquí están, compré pues el negro, rojo y blanco para hacer igual un diseño de Mafalda Porque pues es para mi mamá y como le acabo de mencionar, Mafalda es su ídolo Y entonces les mostraré cómo hago la funda adornada con esto No los voy a pegar con pegamento, silicón o lo que sea Lo que voy a hacer es literal coserlas a la funda O sea, estas cositas con hilo y aguja, coserlas a la funda Y así pienso yo que va a estar más resistente Vamos a probar porque va a ser la primera vez que haga yo esto Entonces les mostraré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y al final del hilo le hago un nudito triple. Pues para que no sobrepase, ya saben. Ahí van dos nuditos. Y el tercero. Ahí está. Queda así de gruesecito para que no atraviese a la hora de pasarlo por la funda. Entonces, tengo esta cosita que es para no lastimarme el dedo a la hora de enterrar la aguja. Entonces, la entierro. Ya atravesó. Pongo la bolita. Obviamente voy enterrando donde quiero que vaya la bolita, ¿no? Entonces, ya jalo el hilo. Aquí siempre se atora. Este hilo es horrible. Ya aprendí que para la próxima no tengo que utilizar este hilo. Voy a utilizar el que es como transparente. Para que no se atore tanto. Y bueno, esta colita que le quedó después del nudito se la corto. Y ya que está esta bolita en su lugar, me vuelvo a poner esta cosa en el dedo. Y la entierro así a un ladito de la bolita. Obviamente cuidando de no picarme porque en el proceso sí me piqué unas 20.000 veces. Pero pues, para eso hay que tener más cuidado. Le dejo el dedo ahí para mantener la bolita en su lugar. Y ya quedó. Ahí se ve como queda el hilito. Sosteniendo la bolita. Y vamos con las siguientes bolitas. Ok, aquí ya está cortito el hilo. Para maniobrar. Entonces lo que hago es. No sé. Cualquier hilito que haya quedado. Le atravieso así. Por ejemplo, está este juntito. Está súper complicado. Pero, ah, maldita sea. Le atravieso así. Tres horas después. Ok. Ya le pude atravesar. Queda así. Y simplemente le atravieso por atrás. Y jalo. Y se hace como un nudito. Le vuelvo a atravesar para hacer un nudito doble. Y otra vez. Le hacemos así. Y ya. Se hizo un nudito doble. Entonces le cortamos. Y ya solo me falta esta partecita. O sea, nada más una hilirita de bolitas rojas. Y ya. Como pueden notar. En algunas partecitas de la funda. Utilicé mitadcitas de bolitas. Como en este caso. O blanquitas también. De las negritas casi no se nota. Porque, pues. En la misma funda es como negra transparente. Pero, este. Tuve que utilizar así mitadcitas. Para rellenar bien los espacios. Cortamos, obviamente. Y hacemos el triple nudito. Y pues también. Como pueden notar. En la secuencia del video. Empecé. Un día. Luego me seguí otro día. Luego. Ya tenía yo uñas de acrílico. Luego ya me las quité. O sea. ¿A qué voy con esto? Con que, pues. No le pude dedicar así un día completo. A hacer. Esta funda. Porque, pues. Igual tengo varias cosas que hacer. Le dedicaba yo de ratitos. Así por día. Porque, pues. Vivo en Puebla. Estuve viendo todo lo del paro. Con mi facultad. Y, pues. Aquí andamos. Ocupados. Ocupados. Y ocupados. Pero, bueno. Ya. Por fin se me dio la oportunidad. De terminar la funda. Y, este. Y, pues. Iba a hacer una sorpresa. Así al 100% para mi mamá. Pero me vio haciéndola. ¡Dora! Me vio haciéndola. Y, pues. Ya. Le tuve que enseñar. Y se emocionó mucho. Y, ya. La, 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 la. Pero, bueno. Esta nueva técnica la voy a seguir aplicando. No solo con este tipo de bolitas. Con cualquier, este. Material. ¡Dora! De bisutería. Se puede aplicar. Y cualquier diseño. Este. Quien guste. Pues, síganme en Hecho por Lucy. Ya saben. Ahí se pueden comunicar conmigo. Hacerme pedidos. De lo que ustedes gusten. Y, también, síganme en mis demás redes sociales. En mis otros Instagram. Y, este. Pues, ahí estarán viendo todo lo que publico. Todo lo que hago. Muchos me conocen en persona. Y, pues, también en persona me pueden hacer pedidos. Etcétera. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Y, pues, hagan esto con supervisión de un adulto. Porque, pues, se supone que yo soy adulto. Y, aún así, me piqué un buen de veces. Entonces, no les recomiendo que si son menores. Pues, lo hagan solos. Porque pueden llegar hasta a picarse un ojo. Y, pues, no es nada bueno, ¿verdad? Yo no me había dado cuenta que tenía esta cosita. Hasta que chequé bien entre mis cositas y así de costura. Y, pues, a mitad del proceso fue cuando me di cuenta. Y fue así de, mmm, me pude haber evitado tantas picadas. Pero, pues, bueno. Ya solo me faltan aplicar como tres bolitas o dos. Digamos. Bolitas. O sea, aparte de esta que acabo de aplicar, faltan otras dos. Y terminamos. Ah, y bueno. Como les mencioné al principio, esto es una mafalda. Obviamente para mi mamá. Los que me conocen saben que a mi mamá le encanta mafalda. Este. Y, pues, no le voy a poner ojitos. Porque las bolitas con las que trabajé, pues, están muy grandes. No, no aplican como para hacer así detalles súper... Ahora sí que, válgase la redundancia para detalles súper detallados. Este. Se ve medio creepy, pero, pues, igual se ve bonita. Ya solo queda una bolita y ya. Ya. Última bolita. Y me acabo de picar. Ouch. Y ya solamente atravesamos. Ah, se enredó. Ok. Acomodamos esto. Ya quedó. Y hacemos el nudito que hicimos hace rato. Atravesamos en un hilito que haya quedado atrás. Mmm. Atravesamos. Jalamos. Queda primer nudito. Y hacemos el nudito. Y listo. Cortamos. Y ya quedó. Una falda. Hecha por Lucy. Una nueva técnica. Quien guste. Con cualquier bolita de bisutería se puede hacer. Yo utilicé estas porque, pues, estaba empezando. Utilicé las más grandecitas que encontré. Las más amplias. Las más fáciles de manejar. Pero ya después de esto, yo creo que ya voy a poder aplicar con cualquier material de bisutería. Y eso es todo, chicos. Espero les haya gustado. Ya saben, ya les di mis redes sociales. Ahí se pueden comunicar conmigo para cualquier pedido. Y nos vemos a la próxima. Adiós, Lucecitas. Adiós, Lucecitas. Gracias.